¡Gracias! El Estado español en apoyo a los presos políticos saharauis de Dain Bissig. Hoy, 28 de marzo de 2016, se cumplen 28 días de la huelga de hambre indefinida que iniciaron los presos políticos saharauis de Dain Bissig, encarcelados injusta ilegalmente en la cárcel de Salé, en Marruecos, y 18 desde que la iniciara su compatriota, Yahya Mohammed Al-Jafez, también encarcelado de forma injusta desde 2008 en una cárcel de Marrakech, Marruecos. Hace cinco años y medio de la detención arbitraria y tres del juicio por el que un tribunal militar de las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes de Rabat les condenara a penas que van desde los 20 años de reclusión a la cadena perpetua, por su militancia política y participación pacífica en el campamento de Dain Bissig, también conocido como el campamento de la dignidad. La expresión de la venganza, de la violencia y de la ilegalidad por parte del Estado marroquí vuelve a ser la respuesta a la lucha pacífica por la libertad del pueblo saharaui. El campamento de Dain Bissig, en el que miles de mujeres y hombres saharauis se concentraron en las inmediaciones de la Yud, capital del Sáhara Occidental ocupado, para exigir sus derechos, supuso en 2010 el inicio de las revueltas en el mundo árabe que cambiaron el panorama global del mundo. Una vez más, el pueblo saharaui demostró su compromiso con la lucha pacífica y con la exigencia del respeto de los derechos humanos en el Sáhara y en el mundo entero, en un paso más de su incesante lucha por la autodeterminación, por la recuperación de su territorio, hoy ocupado ilegalmente por Marruecos. Por ello, estamos hoy aquí realizando una huelga de hambre de 24 horas, enmarcada en la campaña internacional de apoyo a los presos políticos saharauis, sumándonos a sus reivindicaciones y exigiendo su libertad inmediata. Con esta acción queremos denunciar este y todos los procesos judiciales y juicios políticos que se realizan en contra de la población saharaui por parte de las instancias marroquíes. Llamar la atención de las Naciones Unidas y de su secretario general, sobre la detención de estos presos que la propia organización ha reconocido como arbitraria y sobre las 651 personas saharauis que permanecen aún desaparecidas. Denunciar la constante violación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental y la situación de los presos políticos saharauis en todas las cárceles de Marruecos y del Sáhara Occidental ocupado. Denunciar también las maniobras y los obstáculos puestos en práctica por el Estado marroquí contra los esfuerzos de las Naciones Unidas, tanto en el plano político como en las negociaciones, para llegar a una solución en este conflicto. Solución que sólo puede llegar con la celebración de un referéndum de autodeterminación en el que la población saharaui decida su futuro político. Denunciar el silencio cómplice de la misión de las Naciones Unidas en el territorio, a minuso, incapaz de proteger a la población civil saharaui y exigir la ampliación de su mandato para promover y proteger los derechos fundamentales de la población saharaui. Finalmente, responsabilizamos a las autoridades marroquíes de las consecuencias que puedan resultar de esta huelga de los 14 activistas saharauis. Y hacemos un llamamiento a todas las personas y autoridades, nacionales e internacionales, a intervenir de forma urgente para que los presos políticos saharauis puedan disfrutar de todos sus derechos legítimos, particularmente en su presentación ante un tribunal civil que respete las condiciones de un juicio justo que ellos nunca tuvieron. Los presos políticos que llevan a cabo esta huelga de hambre son... Los presos políticos que llevan a cabo esta huelga de la población civil desde una paz y libertad para el pueblo saharaui. La campaña de apoyo contempla también la difusión en redes sociales. Muchos de vosotros os habéis hecho una foto con un cartel y un vaso de agua que es el símbolo de esta huelga. Si alguien no se ha hecho la foto y quiere hacerla y luego difundirla, pues puede pasarse por aquí y hacemos la foto. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. Era un día complicado, lunes de Pascua, pero bueno, aquí estáis los de casi siempre y alguno más. Muchas gracias.